...y la nueva esencia. Tutilla Perú, en este festival de bonces carnavaleras, así recordamos la tierra maravillosa de Marco. Bailando carnavales, como tiene que ser para todos los barrios. ¿Dónde está Casacucho, San Isidro de Casacucho? ¿Dónde está San Pedro de Chaupi? ¿Dónde está Cruz de Espinas, Cajachaca? ¡San Román! ¡Arriba San Román, brindemos! ¿Dónde está San Roque de Chuclush? ¡Panapachascucho! ¿Dónde está Pachascucho? ¡Dragadero! ¡Acoya! Empezamos entonces. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Y brindemos. Bailando carnavales. Gracias, Tutilla Perú. A ti, Leon. Muchas gracias. ¡Chocón! ¡Arriba Chocón! ¡Salud, salud! Y empezamos con esto. Y dice así, cantamos. Marqueñito Celosito, aléjate, si ya lo nuestro que de nada, tu traición la... ¡Ya no juegues con mi amor, Marqueñito! ¡Escucha! Marqueñito Celosito, aléjate, si ya lo nuestro que de nada, tu traición la... ¡Ya no juegues con mi amor, Marqueñito! ¡Para ti, amiga! Salud, amiga, quiero brindar por ese ingreso que me engañó y no supo valorar mi corazón. ¡Salud, amiga, quiero brindar por ese marqueño que me engañó y no supo valorar mi corazón! ¡Oh, no! ¡Omar! ¿Dónde estás, Omar? ¡Salud, salud! ¡Salud, Jenny! ¡Ay, quiero brindar por ese marqueño que me engañó! ¡Baraja, machaca, con cariño! ¡Bailamos, chicas, bailamos! ¿Cómo dice? Marqueñito Celosito, aléjate, si ya lo nuestro que de nada, tu traición la... ¡Ya no juegues con mi amor, Marqueñito! Marqueñito Celosito, aléjate, si ya lo nuestro que de nada... ¡Bailamos, chicas, bailamos! Marqueñito Celosito, aléjate, si ya lo nuestro que de nada, tu traición la... ¡Bailamos, chicas, bailamos! Y arriba los vasitos, ¡salud! Salud amigos, brindemos por ese mal amor que nos traicionó. Y como guapiamos, ¡as, as, as! ¡as, as, as! ¡Cantamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡As, as, as! ¡As, as, as! ¡As, as, as! ¡As, as, as! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡A la nueva esencia! ¡Vamos, Cediño! ¡A ver! ¡Vamos, chicos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Desfilamos uno por uno! ¡Vamos a presentar a la orquesta carnavalera! ¡El director! ¡Tracer Fabián! ¡Modela, modela, modela! ¡Lúcete, lúcete! ¡Y en sigue! ¡Joel Vásquez! ¡Ajá! ¡Arriba Chuclush! ¡Chicas solteras! ¡Por si acaso! ¡Él está soltero! ¡Él sí está soltero! ¡El que sigue! ¡A ver! ¡Acolla presente! ¡Alejandro Rosales! ¡Fabián! ¡Ahí está! ¡Alejandro Fabián! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Acolla presente! ¿Quién sigue? ¡Raúl Fritas! ¡A ver, Raúl! ¡Allá! ¡Solito, modela él! ¡El Tingero de Oro! ¿Y dónde está el otro representante de Acoya? ¡A ver, por favor, Junior! ¡Junior Inga! ¡Para todas las fans! ¡San Román, San Román! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Bailando, bailando! ¡Abajo! 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 ¡Seguimos! ¡Ahí está la orquesta! ¡Que nos acompaña! ¡No hay presencia! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba los vasitos! Brindemos Y esto que dice Lo pasado pisado está No vale la pena recordar En esta hermosa fiesta de los carnavales Como dice Lo pasado pisado está No vale la pena recordar En esta hermosa fiesta de los carnavales Solo pido a Dios que me dé salud Para poder amar a un marqueñito sincero Hasta los últimos días de mi existir Solo pido a Dios que me dé salud Para poder amar a un marqueñito sincero Hasta los últimos días de mi existir Eso Porque lo pasado pisado está Gracias Por hacer de ese tema un éxito En la composición Elmer Fabián Así es Mi querido cuñado Claro que sí En Bucalba Como dice Lo pasado pisado está No vale la pena recordar En esta hermosa fiesta de los carnavales Solo pido a Dios que me dé salud Para poder amar a un marqueñito sincero Para poder amar a un marqueñito sincero Hasta los últimos días de mi existir Eso Para la familia bonita que está en marco disfrutando del carnaval Qué envidia Pero aquí estamos también bailando el carnaval marqueño Hola chiquillo por qué me miras tanto hoy Seguro que eres mi corazón Porque en las marqueñitas no hacemos sufrir Hola chiquillo, ¿por qué me miras tanto hoy? Seguro que eres mi corazón Porque en las marqueñitas no hacemos sufrir Saludamos para el barrio San Lázaro Florencio Barrera y esposa Florencia Casas, Familia Barrera desde Pomacancha ¿Dónde está Pomacancha? Arriba Pomacancha, para ustedes ¿Y dónde están mis puerquitos? Vamos Omar Az, 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 az Bailamos, bailamos Salud, salud Gracias Tuquilla Perú Gracias Por este festival de voces del carnaval Se vienen más artistas y más sorpresas Arriba el carnaval marqueño Paracoya, Pachascucho, Chocón, Tragadero, Pomacancha Vamos chicos, seguimos ¿Dónde está el barrio? San Roque de Chuclush ¿Dónde está Chuclush? Ahí está San Román Ahí está San Román Una mañana hermosa Yo te entregué todo, mi amor Tú no supiste valorar Pero eso me alejo hoy de tu vida ¿Cómo? Una mañana hermosa Yo te entregué todo, mi amor Tú no supiste valorar Por eso me alejo hoy de tu vida ¿Cómo dice? Ay, cerco corazón ¿Por qué sufres corazón? Si ese chiquillo no vale Por eso me alejo hoy de tu vida ¿Cómo dice? Ay, tanto corazón ¿Por qué sufres corazón? Si esa basura no vale Por eso me alejo hoy de tu vida Ya ve chicas ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloran habiendo tantos? Esa basura no va a cambiar ¡Vamos! Para todos los tontos, corazones Que no se dan cuenta todavía A quién tienen a su lado Chicos, valoren Respeten, amen No sean tontos Una mañana hermosa Y yo te entregué todo, mi amor Tú no supiste valorar Por eso me alejo hoy de tu vida ¿Cómo? Una mañana hermosa Yo te entregué todo, mi amor Tú no supiste valorar Tú no supiste valorar Por eso me alejo hoy de tu vida Vamos, chicas Ay, tanto corazón ¿Por qué sufres? Ustedes Si esa... Ajá Por eso me alejo hoy de tu vida Patrita Ay, tanto corazón ¿Por qué sufres? Ustedes Con fuerza, chicas Muy bien ¡Vamos! Eso Otra Ay, tanto corazón ¿Por qué sufres? Ustedes Cántale, cántale En el oído Aunque sea Ay, tanto corazón ¿Por qué sufres corazón? Ya ves No vale Ay, ay, ay Aplausos para ustedes ¡Vamos! Azazaz Azazaz Si es el chiquillo No vale ¡Ajá! Nueva esencia ¡Vamos! Para San Roque de Chuclus Gracias, Jenny Vásquez Y familia Color de Chuclus Es mi mamá Azaz ¿Cómo dice? Villito Es mi barrio Color de Chuclus Es mi mamá En este arrastrado Carnaval ¡Eso! Mira, el Marqueño Se ha confundido Ah, no, yo Correa para Joel Correa para Joel Castigo para ti Ah, para ti Usate esa cosa Marqueñito Que está arrastrada Todo carnaval Jenny Por favor Correa para tu hermano Azaz 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 Bailando en Chuclus Cosa, cosa, cosa Marqueñito Muy mal, Joel Ay, ay, ay Muchas gracias Tuquilla Perú Para ustedes Melisa Lucero Gracias Nueva esencia Y con este tema Yo creo que ya lo despedimos Vienen más artistas Más sorpresas Agradecido con Atilio Gracias Para Cebada Cebada Santa Cruz de Cebada ¿Dónde están mis puerquitos? ¿Dónde están los puerquitos? Ay, ay, ay Ediño Salud, salud Continuamos Gracias Tuquilla Perú Ahora sí Para Santa Cruz De Cebada Cumu ¿Están o no están hoy día? ¿Ya viene San Román? San Román Rondaya También por allá Ay, 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 ay Que risa me das Por tu cochinada No voy a llorar En este rastrado Carnaval ¿Cómo? Ay, 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 ay Que risa me das Por tu cochinada No voy a llorar No voy a llorar En este rastrado Carnaval Ay, 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 ay Que risa me das Cuando te vas Con la otra En este rastrado Carnaval Ay, 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 ay Que risa me das Cuando te vas Con la otra Pensarás que voy a llorar Pensarás que voy a sufrir Me da risa Ándate nomás Vamos chicas Cantamos Omarcito Salud papi Jenny Vázquez y familia Gracias Por el cariño ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Que risa me das Por tu cochinada No voy a llorar En este rastrado Carnaval Ay, 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 ay Que risa me das Por tu cochinada No voy a llorar En este rastrado Carnaval Ay, 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 ay Que risa me das Cuando te vas Con la otra En este rastrado Carnaval Ay, 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 ay Que risa me das Cuando te vas Con la otra En este rastrado Carnaval 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 Ay, 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 ay Que risa me das Con la otra En este rastrado Bailamos así Gracias Para mis cuartitos Con mucho cariño Gracias chicos Gracias Familia Vásquez Para la cebadita Con cariño Gracias Muchas gracias Familia linda Gracias A ti Gracias Melisa Lucero Melisa Lucero ¡Gracias!